Foto, AP siempre se ha rumorado acerca de la rivalidad entre Thalía y Paulina Rubio, y aunque ambas cantantes han declarado que no tienen ningún conflicto entre ellas ni personal, ni profesional, sin embargo, mucho se ha dicho sobre la enemistad que surgió desde hace muchos años. Una fuerte polémica entre sus fans quienes harán todo lo que esté en sus manos para que su cantante favorita pueda destacar, la chica dorada dio a conocer que el día de hoy 25 de mayo lanza su tema titulado, Dizai, me tienes loquita, una producción.